Las próximas imágenes las presentamos desde el Teatro Vera de Corrientes y son para disfrutar. Usted ya la vio y escuchó. Es la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Atilios Tampone, que se presentó en el Coliseo Mayor de nuestra provincia dentro de la temporada de música nacional. La Señera Orquesta fue fundada por don Juan de Dios Filiberto en 1932, junto a 14 músicos. Con el tiempo evolucionó pasando de la capital a formar parte de la órbita nacional, incrementando su número de músicos en 40, recibiendo en 1948 la denominación de Orquesta Nacional de Música Argentina y estableciendo su sede en el Teatro Nacional Cervantes. En 1973, por decreto presidencial, se definió su nueva denominación como Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, en homenaje al fundador, fallecido el 11 de noviembre de 1964. La orquesta desarrolla una vasta actividad en el país y el exterior, realizando giras por América Latina, Europa y Oriente. Además de los lugares tradicionales, participa activamente dentro de la política cultural, con sentido social, realizando conciertos por los más destacados escenarios del país y en fábricas y barrios de la Argentina. Estuvo en esta capital y quienes no pudieron asistir al Teatro Vera, disfrútela a través de estas imágenes.